Hace algunos meses atrás conocimos la historia de Jack, un perro que fue encontrado en la calle Lecario Enríquez del sector Alto de Yoyeo, donde estaba en un saco de basura a minutos de que pasara el camión recolector de desechos, situación que solo pasa por la mente de un desquiciado. Este jueves nos encontramos con otro hecho de violencia en contra de un perro. Se trata de una herida de arma blanca en contra de una perrita en la calle Arturo Prat, a metros del centro de la comuna, donde desconocidos habrían herido a esta perrita de nombre Lili, donde el animal tenía una herida de consideración y sus tripas estaban a la vista. Fueron minutos dramáticos a la espera de una ayuda para salvar la vida de esta perrita, canque muy querida del barrio, donde todo el vecindario le da comida a este animal. Yo como la una más o menos le vine a dar, porque la señora de aquí también ella le da alimento, pero no, no, como te digo, fue como la una, una y media más o menos, yo la vi, pero no sé, o sea, fue un daño súper grande porque imagínate esta perrita igual es de aquí en la calle, igual que la de ahí, la Susi. Esa también se operó, la gente aquí la ha ayudado, todo, pero no sé, fue un daño súper grande que hicieron. Minutos más tarde que los vecinos se dieran cuenta de la idea del CAN, se encendieron las alarmas en el barrio, donde llamaron a la emisora chilena FM, quienes formaron una red de ayuda para Lili, que debía ser atendida prontamente. Minutos más tarde, se dio aviso a la dueña del animal, quien estaba desesperada con esta situación, y aunque mostraba un avanzado embarazo, tomaron al animal y lo cargó hacia el móvil donde sería trasladado, hacia la protectora de animales de Yoyeo, que tras escuchar la información de chilena FM, acudieron raudamente a prestar ayuda. Hasta el cierre de esta edición, la perrita estaba entre la vida y la muerte, donde toda la comunidad esperaba que este animal corra la misma suerte que Jack, quien está recuperándose de gran manera. Los vecinos del sector quieren que este hecho quede en manos de la justicia, para que investiguen la real causa de este brutal acto.